Hey que tal, muy buenas aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest 7, fragmentos de un mundo olvidado. Seguimos en la última ubicación de todas, o por lo menos de las 18 ubicaciones que habían al principio, con los fragmentos de colores, que era Bucanarias, concretamente estamos en la candela, en lo alto de la candela. En el vídeo anterior estuvimos haciendo esta mazmorra principalmente, fuimos primero a por el rocío de Prisma, que estaba un poquito escondido, teníamos que atravesar la puerta de color azul para llegar a la cal arcoiris. Luego apagamos la llama negra, subimos hasta lo alto de la candela, no acabamos con el jefe de turno, apagamos la llama negra, volvimos de nuevo a la ciudad de Bucanarias. Nos dijeron que necesitábamos la luz guía para poder encender el faro, por lo tanto tuvimos que salir, nos dieron un permiso del rey, una especie de dicto del rey. Entonces nos fuimos a la segunda ubicación de todas las que habíamos visitado, que era Valdeascuas. Por lo tanto salimos de, estamos en el pasado, volvimos otra vez a la sala de ensamblaje y volvimos a entrar al pasado de Valdeascuas, donde hablamos con el jefe del pueblo y nos dio permiso para, una vez que le enseñamos la carta del rey, nos dio permiso para utilizar la luz guía. Ahora, teníamos que volver a subir toda la zona de la candela, me lo salté, esa parte ya no la grabé, o no al menos en su totalidad, y ahora vamos a devolverle la luz al faro. Supuestamente esto debería de ser el final de toda la trama, aunque nos queda un fragmento de estos misteriosos, de estos que no tienen color, que son grises, en la zona de los enanos. Espero que me lo den después de hacer esto. Pues lo dicho, vamos a entregar la luz y vamos a encender el faro. Supongo que habrá que utilizar objetos, luz guía, usar... Sí, efectivamente salta la escena. El héroe enciende la candela con la llama de la luz guía. Por cierto, he estado farmeando un pelín, no mucho, habré hecho unos cuantos combates, 10, 12, 15, no he conseguido atrapar a ningún burbujilimo metálico, pero no quiere decir que cuando terminemos de explorar la zona del presente, tanto la del pasado como la del presente, y tengamos un poco de tiempo libre, nos dedicaremos muy en exclusiva a farmear lo posible y seguramente una de las zonas donde farmearé será este lugar. No son enemigos excesivamente difíciles y los burbujilimos nos dan 10.000 de experiencia por cada uno que atrapemos. O sea que merece mucho la pena gastar un poquito de tiempo en esta zona. Bueno, pues ya está, hecho. ¿Para qué? ¡Oh, lo has logrado! Estábamos buscando a Anaís y de pronto todo se iluminó. Es cierto, hay una trama que todavía no hemos terminado y es la de Anaís, que ha desaparecido. Es la mujer de Escualo, que era el pirata este que montaba un super barco gigantesco que era el dragón marino. Anaís ha desaparecido, así que no sabemos nada de ella. Así que probablemente no hayamos terminado o tengamos que completar la historia en el presente, que es más probable. Estábamos buscando a Anaís y de pronto todo se iluminó y desaparecieron todos los monstruos. ¡No me jodas! Hemos venido lo más rápido que hemos podido. Y es verdad, la luz guía resplandece de nuevo en la candela y la oscuridad se ha desvanecido. También parece que ya no estamos aislados del mundo. ¿Habéis hecho tanto por nosotros? Hemos pensado en cómo demostraros nuestro agradecimiento. Y, oye, se supone que no podemos hablar de eso hasta que no volvamos al palacio. No perdamos más tiempo. Venga, volvamos a casa. Claro, tenemos que usar la luz guía para encender el faro del palacio también. Muy bien. Se lo ha guardado en el bolsillo. Una llama se la ha guardado en el bolsillo. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Muy bien. Si sois tan amables, seguidnos hasta el palacio. Pero los enemigos de... No me jodas. Los burbujirimos. No me fotis. Me acaban de partir, vivo. Date prisa, el rey te está esperando. Bueno, en realidad te está esperando todo el mundo. ¿Y os importaría llevar la luz guía al faro, por favor? Gracias. ¿Algo más? ¿Quieres que hagamos, hijo? Bueno, ¿por dónde empezamos, entonces? Primero vamos a hablar con el rey. Bueno, si son Black y compañía, nuestros héroes y salvadores. ¡Qué sensación de euforia! Es casi como si el Capitán Escuál hubiera regresado. Gracias por todo lo que habéis hecho. Te queremos. Yo también. Os quiero mucho. Gracias, gracias a todo el grupo. Jamás olvidaremos lo que habéis hecho. Amigos, desde que nuestro reino quedó aislado del resto del mundo y sumido en la más profunda oscuridad, hemos estado a punto de perder la esperanza muchas veces. De no ser por el indómito ejemplo de Escuál y su grupo, habríamos sucumbido hace tiempo. Creo que vinieron para que aguantásemos hasta que aparecieran nuestros salvadores y aparecisteis vosotros. En nombre de toda la gente del reino de Bucanarias, gracias por todo lo que habéis hecho. He pensado largo y tendido en cómo recompensaros y he tomado una decisión. Es la espada legendaria que ha ido pasando de un Capitán de el dragón marino al siguiente durante generaciones. Escuál o la dejó a mi cargo antes de encaminarse a la batalla final para que se utilizara para defender a su mujer y a su futuro hijo. Tiempo, 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 tiempo. Te vas a hacer la lucha de tu vida. Palabras textuales del Escuál o este de los cojones. De acuerdo que ha dejado a su mujer embarazada y a su hijo. Vale, de acuerdo. Pero, ¿no te llevas tu mejor arma? El arma ancestral que ha ido pasando de generación en generación del Capitán del Barco a tu batalla con el Rey Demonio. ¿De verdad? ¿No te la llevas? ¿Con lo bien que íbamos en esta zona? ¿Con la historia tan guapa que habéis contado? No me jodas, tío. Es que de verdad. Venga, va. Da igual. Venga. Era más importante la familia que la batalla contra el Rey Demonio. Te lo compro. Venga. No vamos a discutir hoy. Hasta hoy no había conocido a nadie merecedor de un arma así, pero sois las personas adecuadas, sin duda. Estoy seguro de que Anaís estaría de acuerdo conmigo allá donde se encuentre. Este es el sable submarino. Vaya espadote, por cierto. Qué poquitas armas hay, pero qué diseño más guapo tienen algunas. Bueno, tenemos el sable submarino. Ahora solo queda volver a encender el faro de palacio y... Majestad, lo he vuelto a pillar. Ese hombre de aspecto asqueroso estaba de nuevo en la habitación de Lady Anaís. ¿Cómo te atreves a llamarme asqueroso? ¿Podrías presentarte si eres tan amable? Va, ¿por qué tengo que darte explicaciones a ti? Pero si insistes, soy Neptunio, Rey del Fondo Marino. ¡Wala! Me ha enviado el espíritu del agua. ¡Venga! Ya tenemos otro espíritu más que se ha presentado, aunque no de forma oficial. Ya hemos visto al de la tierra, al del fuego, al del aire en el Valle de Olo y al del agua. El Rey del Fondo Marino, ¿y qué diantres haces aquí? Si os calláis todos y me escucháis, os lo contaré. ¿Estáis buscando a Anaís, no Rey Bucanarias? Pues traigo un mensaje suyo. ¿Un mensaje? Os llamabais Neptunio, ¿no? ¿Por qué os tendría que dar ella un mensaje a vos, Neptunio? Buena pregunta. La respuesta es porque vive bajo el mar conmigo. ¿Se ha arrojado al mar? ¿Cómo ha podido ser tan imprudente? Menos lloriqueos. El único imprudente eres tú por sacar conclusiones precipitadas. Vaya viejo, mala hostia. Este es el que estaba en el faro. Si conocieras a Anaís, lo más mínimo sabrías que lo único que ha hecho últimamente es rogarle al Todopoderoso que pueda volver a ver a Escualo. Por desgracia, el barco del pobre hombre está congelado y si nadie hace nada, se quedará así toda la eternidad. Aunque se derrotara al rey demonio, tardaría siglos en descongelarse. Y no hace falta decir que la esperanza de vida de Anaís no es tan larga. Pero eso no impidió que siguiera rezando. Dijo que haría lo que fuese necesario para mantenerse con vida hasta que su amado se descongelara. El caso es que sus plegarias la han llevado al fondo del mar, que es mi reino, como bien recordaréis. No soy un rey especialmente poderoso, pero tengo una habilidad interesante. Puedo darle vida en mi reino a cualquier criatura durante el tiempo que quiera. Anaís lo tenía claro, quería vivir bajo el mar todo el tiempo que hiciera falta para poder ver a su marido de nuevo. Cuando a estos héroes les dieron una paliza a los monstruos en la torre y deshicieron la maldición de este país, pensé que era el momento de que ella hiciera la transición. Y vine a buscarla. No pensé que estuviera dispuesta a llegar tan lejos. Pero así fue y ya no hay vuelta atrás. Como he dicho, no soy un rey especialmente poderoso. Pude convertirla en sirena, pero devolverla a su forma humana está más allá de mis poderes. Ella es consciente de ello, por supuesto, pero está dispuesta a hacer este sacrificio para ver a su marido por última vez. En cuanto a su mensaje, ella solo quiere daros las gracias a vos, rey de Bucanarias y a todos vuestros súbditos. No quiere que os sintáis mal por ella. Está feliz con su decisión y ha hecho las paces consigo misma. En fin, me marcho. En fin, me voy. Espérate. Y me vuelvo a mi planeta. Esperad, queremos preguntaros algo antes de que marchéis. Es acerca del hijo que Anaís llevaba en el viente cuando la oscuridad cubrió este reino y quedamos aislados del mundo. ¿Sabéis qué pasó con el bebé? No lo sé a ciencia cierta, pero tengo una corazonada. Quizás sepáis que el dragón marino y su tropa han gozado de la protección del espíritu del agua desde tiempos inmemoriales. Por eso sus capitanes llevan siempre la marca del espíritu en alguna parte del cuerpo. ¡Adiós! Ha ido pasando de generación en generación. Eso significa que cualquier hijo de Squalo y Anaís también deberían tener esa marca. Bueno, divago. Tengo la sospecha de que el rey demonio no robó al hijo de Squalo, como algunos piensan, sino que fue secuestrado por el propio espíritu del agua. No me sorprendería que estuviera viviendo tranquilamente en algún lugar. En fin, me tengo que marchar. Se supone que no puedo estar en el mundo humano. Podría meterme en líos. Os he contado todo lo que sé, o más bien, todo lo que quiero saber. Tendréis que resolver el resto por vuestra cuenta. Yo solamente conozco a un personaje que lleve una marca. Y es el protagonista. Pero el protagonista, sus padres, nunca han dicho que eran padrastros, sino que eran padres padres. ¡Hostia, qué fuerte! Me alegro de que la oscuridad se haya esfumado y de que no estéis aislados del mundo. Que el espíritu del agua os bendiga y tal. Venga, hasta la vista. Vaya viejo, vaya viejo humana, hostia. Mola. Quizás no era consciente del profundo amor que Anaís sentía por escualo, pero debemos hacerle caso. No sintamos pena por ella. Ha tomado las rentas de su destino y es hora de que nosotros hagamos lo mismo. El faro de palacio debe encenderse. Adelante. Ven por aquí. Hombre, vamos a ver. La historia estaba siguiendo un ritmo y de repente aparece el viejo y se ha sacado de la manga una historia superpeliculera. Además, bastante parecida a la de Dragon Quest XI, por cierto. Pero es muy spoiler de Dragon Quest XI, así que no lo voy a contar. Mucho baile, mucha fiesta. El flamento que nos falta. Los enanos, que vengan los enanos. La celebración dura toda la noche y al terminar, la gente de Bucanarias duerme a pierna suelta por primera vez en años. A la mañana siguiente. Me temo que debemos despedirnos, aunque no creo que sea la última vez que nos veamos. Venid a Bucanarias siempre que queráis. Por cierto, me sorprende haber hablado tan poco de escualo. Tendréis curiosidad por saber más de él. ¿Cómo? ¿Que mi jugular principal os ha contado todo lo que hacía falta? ¿Pero si yo no tengo jugulares? Es cierto que tuve a uno hace tiempo. Era un excelente músico y mejor persona, pero cayó enfermo y murió hace años. Toma. Toma otro jiraco de la historia. Sin embargo, os han bendecido con poderes superiores a la mundanidad humana. Mi viejo amigo os habrá visitado en sueños. Ah, que no nos despertamos, sino que lo vimos en sueños. El que nos pegó el spoiler. O sea, el spoiler. El flashback este tremendo que duró 10 o 15 minutos. Muy guapo, por cierto. Lo más importante es que quiero daros simple y llanamente las gracias. Vuestros nombres pervivirán en la leyenda de mi reino para siempre. Y no solo en Bucanarias. Creo que los enanos también tienen motivos para estaros agradecidos. Quizás deberíais hacerle una visita antes de partir. Pues sígueme. Pues nos vamos. Bueno, pues... Claro. Después de lo que nos pasó en San Petersnublo. Que la historia fue horriblemente mal llevada y maltratada. Esta con piratas, con tal, con fuego. Hostia, este ha estado mil veces mejor. Claro, se te queda un buen sabor de boca. Te vas de aquí, pero te vas de buen rollo. Creo que no podíamos comprar objetos defensivos. Pero me parece que ha habido ya. Cota de dragón. Vestido vaporoso. Ojo, cuidado. Escudo de hielo. Ojo, cuidado otra vez. Escudo de tempestad. Sombrero pirata. Y yelmo de pillaje. Hostia, tú. Pues hay un montón de cosas aquí que podemos comprar. Adiós al... Decidle adiós al dinero. Y gronzo puede llevar el vestido vaporoso. What the fuck? Bueno, al menos el sombrero y el escudo no valen mucho dinero. Bueno, pero es una burrada la que subimos. Pues nada por saco. Venga. Verde. 11. Escudido. Llevábamos el escudo felino equipado Y bueno, por 2.800 un sombrero pirata Pues no pasa nada Se compra y ya está Ah, jodí Pues ahora vamos a vender, chaval Y vamos a vender mucho y muy fuerte Por cierto, el sable submarino no lo podemos vender Otro objeto más que no podemos vender Un escudo felino, 155 monedas Y armadura pesada Anillo de oración Pero bueno, esto no me interesa Oiga ustedes, aquí pasa algo ¿Por qué? ¿Por qué el bronzo no tiene? ¿Por qué no tiene objetos? ¿Por qué no tiene objetos? ¿Por qué no tiene objetos? Bueno, el anillo de agilidad no me hace falta El anillo de oración Ya lo tenemos ahí La gema de protección Defensa más 10 Podríamos equiparle Podríamos equiparle Transferir Yermo, escudo, vestido y colmillos Es que si lo podemos equipar No lo sé No lo sé Igual he vendido No lo sé No sé lo que ha pasado ahí Ha sido raro Ah, bueno, espera Ya le hemos faltado una cosa más todavía Objetos Sabel es un bú a la virgen Y eso que hemos comprado La daña a dragones Hace nada Me cago en 10 Transferir Solamente lo puede llevar el prota La hostia divina Bueno Pues ahí se queda la daña a dragones Es que no podemos hacer nada Joder, la compramos hace nada Qué desperdicio de pasta Bueno, nos la vamos a quedar de momento Vamos a ver a los Madre mía Qué bufada pegamos Y además se puede utilizar como objeto en combate Vamos a ver a los enanos en un vuelo Dentro de lo que cabe O lo más rápidamente posible No, aquí siguen habiendo enemigos Y aquí Es que si no me quitan el sitio de farmeo Me van a partir vivo, ¿eh? ¿No han desaparecido? No, no han desaparecido los enemigos Hijos de puta Me habían engañado Siguen apareciendo enemigos Así que podemos seguir farmeando aquí Sin problemas Vale, perfecto Si en el pasado es el lugar Donde tenemos que venir a luchar Vale, vale, vale Eso está bien Está bien, está bien Un momento Un momento ¿Por qué hay tanta luz fuera? ¿Significa que se acabó la oscuridad? Un segundo Ha sido cosa vuestra Sí Vaya, no pensaba que los humanos fuerais capaces de tales cosas Ahora hay enemigos Y enanos Y enanos juntos Por aquí Loожалec Pen Y enanos Cosa Se hospital Enanos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ay, señor! Y nos duermen a los cuatro. ¡Ay, señor! Y nos duermen a los cuatro. ¡Ay, señor! Gracias por ver el video. Podéis entrar a por ellos cuando queráis, pero os resultarán útiles en vuestro periplo. Insisto, lo de periplo en el próximo juego. Así que cuanto antes mejor. Hubo otro fragmento misterioso, el último que nos quedaba en esta zona. Un corazón de tortugino. 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 La gran pregunta es ¿Dónde narices tenemos que colocar estos fragmentos? No tenemos ni la más remota idea. Vamos a la isla que está al sur. Aquí tenemos la candela, aquí tenemos la entrada a los enanos y aquí tenemos bucanaria. O sea, las tres ubicaciones que habían siguen estando. Aterrizamos en la parte de abajo, que podamos ver bien si hay cofres o alguna movida de estas. De nuevo, hay una ubicación aquí a la derecha en la que parece que no hay nada. Pero tenemos que cruzar la zona. Es un poco extraño esto. Bueno, aquí por lo menos hay un cofre. Corazón de Gólem. ¡Gracias! 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 Canarias haciendo honor a su nombre. De Canarias. Aquí parpadea esto mucho. En serio, esta juventud no tiene remedio. Lo único que les interesa es ir al casino. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué casino aquí, señores! Es desesperante, la verdad. Tenía que haber casino en algún lado de esto. ¿Por qué me miráis así? ¿Acaso os parece raro ver a un marinero en una iglesia o qué? Cuando uno ha tenido una racha de mala suerte como la mía, no está de más rogar por algo de intervención divina. El sacerdote ha salido a difundir la palabra del Todopoderoso. ¿Puede que yo os pueda ayudar? Sí, pero no. Gracias. O sea, ahora no. Vale. No me acuerdo ya de todas estas zonas. Vale, por aquí variamos. Nada. Podemos subir una planta más. Miedo me da esa tienda de armas y de armaduras. Mucho miedo. Esta sala es para uso exclusivo de los turistas que visitan nuestra iglesia. Por favor, por favor, poneos cómodos. Me temo que la vida disoluta no está hecha para mí. Hacer el vago no me aporta felicidad. Es que nada me hará olvidar la humillación sufrida cuando viajé a la lejana Magasca. Esperaba participar en el concurso para dar con el mejor turbanista de todos los tiempos, pero mis habilidades se quedaban tan cortas que me retiré avergonzado. Me están diciendo que me vaya a Magasca a ver qué tal ha ido el torneo. Seguramente ya ha pasado el tiempo suficiente y ahí hay algo. Aquí me están diciendo que hay un fragmento. No se ve, pero no sé dónde está. Os voy a contar una leyenda. Hace mucho, mucho tiempo el mismísimo Rey Demonio congeló un legendario barco pirata llamado el Dragón Marino en alta mar. Hay quien dice que sigue en algún sitio congelado como un cubito. Podríamos ir a buscarlo. Aquí había gente que no hemos hablado con ella. Qué sitio tan genial. No me puedo creer que estemos aquí los dos, pichoncito. Venga, vale. Entrejo solos. Maldita sea, vuelvo a estar sin Blanca. No tendría que haberme metido en ese casino. No será un casino trucado. Aquí estaba antes el Palacio de Bucanaria, ¿sabéis? Pero hace ya siglos que la familia real no lo usa, desde que el viejo Rey decidió llevarse los bártulos a otra parte. Aquí no está el palacio aquí. Después convirtieron el viejo edificio en una atracción turística, como veis. Bueno, no lo vemos, pero lo veremos. ¿Sois turistas, no? Pues no os marchéis sin echarle un vistazo a los premios que hay en el casino. Por lo visto son todos antiguos tesoros del Palacio de Bucanarias. Joder, qué nivel. Hombre, cofrecito ahí. ¿Qué menos? Hace siglos que no pesco nada. Pero no pienso darme por vencido. Mi padre dice que para pescar lo más importante es tener paciencia. Galletitas de boquerón. Madre que me varió. Hola, en Bucanarias recibimos muchos turistas. Muchos vienen por el casino, claro, pero la candela que hay en el norte también es muy popular. Guay. Nada. Ya veréis el sacerdote que no estaba en su sitio, que supongo que tendrá que ver con la historia de que hay una pieza ahí. No la dará el sacerdote o algo. Estará en el casino todo viciado, seguro. Ahora vamos a por esa puerta. Mi marido es un tipo con suerte y no solo por estar casada conmigo. Siempre gana en el casino. Es increíble. Es cierto que a veces los premios que ganan no son para tirar cohetes, pero da igual. Nunca se deshace de nada que gana. Supongo que debe de pensar que todo tiene su utilidad. Muy bien. Mini medalla al canto. Creo que nos daban una espada, me parece, por medallas. Yo creo que era con 65 medallas, no la daban. Así que debemos de estar ya para poder conseguirla. Me voy a descansar. Tienda de objetos. Nada. Vender. Voy a vender la daña a dragones, porque la voy a vender. Imagina porque hay un casino. Seguramente tendré que invertir pastas si hay juego de parejas y tal. Y la espada bonífica también la vendemos. Sótano. Dos filetes más y tres croquetas de pescado, croquetas de pescado, por favor. Y varitas de pescado. Entrenente. Tenemos el pescado más fresco de Bucanarias. Prepárense para disfrutar de un festín. No, gracias. Estamos a dieta. No hemos comido todavía desde que empezó el juego. Subimos. Hombre, mira, se hay enanos y todos aquí. Tan civilizado. No me gusta la gran ciudad. Aquí todo el mundo mira por encima del hombro a los enanos. Vaya chiste, tontón. Aquí antes estaba el palacio de Bucanarias. Hasta que la familia real se trasladó a la guarida de los enanos. Ah, mira, si queremos ir a ver al rey, tenemos que ir a la guarida de los enanos. Guay. Mola. A ver. Creo que tengo las casas ya exploradas. Esta sí. Esta de aquí abajo la hemos explorado, sí, ¿no? Está la puerta abierta, la hemos explorado. Falta la tienda. Que se podía entrar también por detrás. Mi mamá dice que mi papá es un blandengue. ¿Qué es un blandengue? No preguntes, niña. No preguntes porque se puede referir a muchas cosas. Bueno. Tienda. No me digáis que hay cosas de pasta porque me da el tabardillo. A ver, comprar. No quiero ni mirar. Aunque hubiera algo, no lo compraría, de todas formas. Vale. Aunque lo hubiera, no lo compraría. ¿Por qué no lo compraría? Muy sencillo. Básicamente porque si hay objetos en juego en Bucanarias, en el casino... Seguramente. Es más, probablemente casi todos los objetos que nos han dado que hemos comprado, igual no los pueden dejar ahora en el juego de las parejas. Así que... Bueno. Comprar. Pepe pillaje. Plan, 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 plan. Escudo de hielo. Escudo de pirata. Hielo de pillaje. Su puta cadavera. Fuera. Vale. Más o menos la tienda es la misma. Bien, pues nos vamos al palacio, que ya nos han dicho que no es palacio, sino que es casino. Incluso hay un sitio para guardar monedas. Hay un banco. ¡Hostia! Hay dos fragmentos. Aquí hay otro. Hay dos fragmentos aquí en la ciudad. ¡Ojo, cuidadín! ¡Ojo, cuidado! Aquí no hay nada. Vale. Si bajamos, ¿qué hay? El sacerdote, ¿puede ser? Esta antes era la cocina del palacio y la hemos conservado tal cual. Eso significa que no se parece demasiado a una taberna común, pero creo que eso le da personalidad. Pues sí. Este bar es solo para clientes del casino. Y antes de que me lo preguntéis, no, aquí no se hacen puff puff. Si habéis visto los primeros episodios de Dragon Ball o habéis jugado a cualquier otro Dragon Quest, sabéis lo que es un puff puff. No vamos a entrar en detalles. Yo tampoco me creí ni una palabra la primera vez que lo oí. A ver, un barco pirata congelado en medio del océano. Suena a cuento de hadas, ¿no? Pues resulta que al parecer hay gente que lo ha visto. En una cala rocosa en algún punto al sur del desierto. En algún punto al sur del desierto. En una cala rocosa. Vale. ¿Los rumores son ciertos? Siempre pensé que no eran más que fantasías. Sur del desierto. Otra vez no, he vuelto a perder. A este ritmo voy a gastarme... ¿Cómo sabía que se estaba dejando? Los cuartos, el cura. Los fondos destinados a la reparación del tejado de la iglesia. A ver qué les digo yo a mis feligreses. Pero el sacerdote no está y ya está. A ver, rayos y centella. Otra vez no, estaba a puntito. Me está dando la sensación de que hay gente que pierde más que que gana. ¿Puede ser? O no, igual estoy equivocado. Todo está de mejor después de conseguir un gran premio. Este es el que gana siempre. Ese pobre desgraciado no debería ni oler un casino. No tiene ni idea de qué hacer para ganar. Vale, este es el juego de las parejas. Ahí no tenemos fichas. Qué cabrones. No sabemos lo que cuesta. Había oído que los premios de aquí eran los mejores del mundo. Así que he venido a propio intento. Pero ya me puedo olvidar de los premios. A este paso me va a costar hasta pagarme el viaje de vuelta. No hay nada como hacer una paradida en un casino para animarse durante un largo viaje. Este es el póker. Vale, no quiero póker. Esto es zona de venta de fichas del casino. 20 monedas de oro. Vamos a comprar 100 monedas. O 100 fichas. Esto es mil de oro. A ver, quiero ver los premios antes de nada. Hoja de Iggdasil. Oh, fragmento misterioso. Qué hijos de puta. Necesito 2.000 monedas o 2.000 fichas de casino que serían 40.000 monedas de oro. Para un fragmento misterioso. Por eso estaba parpadeando. Hay un fragmento aquí. Estoque de mercurio. La puta hostia. El portador de esta armadura recuperará salud en combate. Estos son 400.000 de oro. Y el yelmo real, que es un objeto de defensa resistente a conjuros y habilidades muy molestos. El yelmo real es una de las piezas de la armadura real. Del set real. Es uno de los mejores de todo el juego. A no ser que haya un equipamiento legendario, suele ser el mejor que hay en todo el juego. Pero claro, esto es un millón. Es un millón, ¿no? Me está yendo la olla. Un millón. O sea, necesitaríamos 4 millones de oro. 4 millones de oro. Madre mía, chaval. Me acaban de... A ver, vamos a seguir. Hay planta arriba, planta abajo. Vamos a seguir explorando. Vale, esto sería para volver. Sin problemas. A lo de siempre. Joder, chaval. Qué hardcore esto. Hola, espero que lo estéis pasando bien en el casino. Solo quería confirmar una cosa. ¿Sabéis que los peces gordos con pase VIP pueden salir al balcón y hablar con la chica para recibir un detalle especial, ¿verdad? No, que es un pase VIP. Ah, ¿no? ¿Que no sabéis lo que es un cliente VIP? Pues son clientes súper especiales. Elegidos por el propio rey de Bucanarias. Hombre, hombre, esto cambia la cosa. Hay que visitar al rey de Bucanarias para ver de qué coño va la cosa. Vale, 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 vale. Para recibir un regalo especial. Me encantan estas vistas. Siempre consiguen animarme. Vale, vale. No me habléis, por favor. Estoy concentrado. Estoy concentrando para la última tirada. Estas son máquinas tragaperras que no me interesan. Hay otra planta más. Bienvenidos, apreciados clientes. No olvidéis probar Suerte en Pareja y Hala. Es nuestro juego más popular. ¿Hay otro juego más de parejas? Este es el que costaba 100 fichas de casino. Este es el que vi yo que costaba 100 fichas de casino. Vale, este cuesta 100. Vale, ok. Silencio, ni una palabra. Solo estoy intentando memorizar dónde están todas las cartas. La suerte no basta para ganar este juego. Hay que usar el coco. Sí, ya lo sé. Ahora todo está tan tranquilo que no hay trabajo por una guerrera como yo. No pudo hacer mucho más que pasarme los días matando el tiempo aquí. Esa no, vale, se ha equivocado. Vale, se ha equivocado. Flury. Pensaba que podía ver las cartas desde aquí detrás, pero no veo ni torta. Los premios que hay aquí suelen ser bastante buenos, pero de vez en cuando te topas con auténtica porquería. Por ejemplo, hace un rato se podía ganar un cacho de... Un cacho de tablilla de piedra vieja. ¿Quién lo iba a querer algo así? Creo que lo ganó el hombre que vive detrás de la posada. Ahora que lo pienso. El hombre que vive detrás de la posada... ¿Ese era el hombre que lo ganaba todo? Ese hombre está abajo en el casino. O está detrás de la posada. Hostia, pero ¿cuántos fragmentos hay aquí? ¡Qué puta locura! Esta es la segunda planta, no, esta es la primera. Había detrás de las escaleras este. No. Mierda. Estaba seguro que era este. Ha dicho también que podía estar en el bar. Dice la mujer, no, 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 que siempre está en el bar. Esto es el bar. No. Vale. Cago en diez. Mierda pa' mí. ¿Y subiendo por aquí? Lo que decía el texto era que esta es una llama normal y corriente, que si queremos ver la llama de la luz guía, que antes era la luz guía estaba aquí y en la candela, en el otro faro, pero si queremos ver la luz guía, tenemos que irnos al otro lado, a la mazmorra. Hace cosa de un mes subí a la candela, pero no logré llegar hasta la cima, es prácticamente imposible. Cuando me marchaba me topé con el vendedor de armaduras, parecía estar resuelto a subir hasta arriba, ahora que lo pienso no lo he visto desde entonces. Parece una llama corriente, pero de verdad lo es. A ver, ya sé que no la prendieron con la luz guía de verdad, pero me sigue pareciendo que tiene algo especial. Mierda, el hombre que vive detrás de la... Detrás de... Se están acumulando las cosas aquí en el presente. Yo lo único que quería era un rato libre para poder dedicarle ahí al casino. Y lo primero que tengo que hacer es, pues quería gastar 40.000 monedas. Vamos a ver, a ver si me das pista, cabrón. Detrás de la posada. Detrás de la posada. Es esta casa. Aquí ni flores. Y aquí arriba. Estaba la señora. Mi marido es un tipo con suerte y no solo porque están siempre ganan en el casino. Es increíble. Es cierto que a veces los primeros ganan no es para tirar cortes, pero da igual, nunca se deshace de nada. Hay que buscar al marido de esta señora. Lo más probable es que esté en el casino. Bueno, venga, vamos a hacer un vistazo rápido. Quería haber visitado todas las demás cosas, pero bueno, parece que aquí hay mucha tela que cortar, así que de muy despacito. A ver, adultos que puedan estar casados con la señora. ¿Qué decís? ¿Que queréis probar en la estragatera? No. Vale. Otro. Ni nada como hacer una paradita, nada. El banco. Tú tampoco quieres saber nada. A ver, este pasillo no lo he visitado, por si hubiera alguien. Hola. Estoy hasta el moño de clientes babosos que no paran de pedir puf-puf. El hombre que regenta la posada es el peor de todos. Es un viejo verde incorregible. Otra vez gano. ¿Es que no se va a acabar nunca esta buena racha? ¿Cómo que queréis preguntarme algo? Ojo, este es. Que si alguna vez he ganado un fragmento de una vieja tablilla de piedra en el casino. Caracoles, hasta ahora que lo preguntáis. Lo cierto es que he ido ganando todo tipo de cosas. Un momento, creo que ya sé a qué os referís. A este será el... Por eso su mujer decía que nunca tiraba nada. Porque ha conseguido un fragmento de... Un fragmento de tablilla vieja y no lo ha tirado. La verdad es que no tenía ni la menor idea de qué hacer con esa cosa. Así que me alegré bastante cuando el vendedor de armaduras me la compró. Ambos sabíamos que no valía nada. Pero él parecía estar convencido de que era una rareza y eso le daba valor. El vendedor de armaduras es un buen chico. Compra lo que sea, literalmente. Vale, 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 vale. Entonces, entonces... Son gatos, qué mal rollo. Entonces, el vendedor de armaduras... Pero han dicho que el vendedor de armaduras no estaba. Se había ido a... Oh, a la mazmorra y hacía tiempo que no se le veía. Que si mi marido ha comprado alguna vez un trozo de tablilla de piedra... Ostras, pues no estoy segura. Y tampoco le puedo preguntar a él. Se fue hace más de un mes y no ha vuelto. Y tú tan tranquila. Lo cierto es que me tiene preocupadilla. Me dijo que se iba a la candela que está al norte. Os estaría muy agradecida si pudierais ir a buscarlo, de hecho. Se le metió en la cabeza que quería ver la luz guía con sus propios ojos y no hubo forma de disuadirlo. Vale, ok. Me voy... Ya... Pero inmediatamente a guardar la partida. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo visitaremos otra vez... La candela. Recuperaremos a este tío. Aquí... El sacerdote ha salido a difundir la palabra del Todopoderoso. Puede que yo os pueda ayudar. Vale. Guardar. Esta es una zona que también hay una ficha y no sé muy bien de qué va. No sé cómo la terminaremos. Bueno, en cualquier caso... Lo que os estaba diciendo. Lo vamos a dejar aquí. Para el próximo vídeo nos iremos a la candela. Intentaremos conseguir ese fragmento que tiene el vendedor de armaduras. No sé si tendremos que seguir buscando gente y terminaremos aquí en este lugar. Luego nos iremos a la guarida, donde se supone que ahora está el trono del rey de Bucanarias. El cual parece ser que tiene algo que ver con lo de los pases VIP. Y por último... Y por último... Y por último... Y por último Casino. Ya cuando termine todo esto, haremos ya la paradita esta que ya tenía yo comentada. Y si me da tiempo, probaremos algo del Casino. Le echaremos un vistazo a ver qué objetos nuevos hay. A ver si podemos conseguir alguna parte completa. Y ya luego pues nada. Empezaremos a ver qué más cosas podemos ir haciendo. Si podemos encontrar ese barco. Si podemos ir a... ¿Dónde era? Magasca. A ver lo del Torban. No sé. A ver cómo podemos continuar la aventura. Pero eso sí, una vez que hayamos subido un poquito a los personajes. No solo de nivel. Hayamos mejorado también lo del refugio. Etcétera, etcétera. Ya iremos a hacer misiones secundarias. Creo que es el mejor momento ahora. Y además tenemos un Casino a nuestra disposición. Por lo tanto, lo dejamos aquí. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. ¡Boh! Se me ha ido. Esta partida a Dragon Quest 7. Fragmentos de un mundo olvidado. Estaba pensando lo que iba a hacer a continuación. A fragmentos de un mundo olvidado. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.